Batallón de San Patricio En 1846, Estados Unidos declaró la guerra a México bajo la excusa de haber matado a soldados norteamericanos en territorio estadounidense, aunque realmente eran tierras que aún estaban en disputa después de la anexión de Texas al país del norte. Un valiente grupo de soldados, en su mayoría irlandeses y alemanes, desertó de las pilas del vecino país del norte y se unió a las tropas mexicanas. Los nuevos soldados del ejército mexicano combatían bajo la bandera verde con la imagen de San Patricio, el patrón del país irlandés y el lema Irlanda por siempre. Los combatientes manifestaron con valor su sentido de justicia, humanismo y fe en los ideales que compartían con las tropas mexicanas. La primera ocasión que los denominados San Patricios defendieron el territorio nacional fue en Monterrey en 1846 y posteriormente en Coahuila en febrero de 1847. Tras varios combates en territorio mexicano, fue en agosto de 1847 cuando el batallón llegó a su fin, al caer el convento de Santa María de Churubusco en la Ciudad de México. Algunos de sus miembros fueron capturados, tratados como traidores por los soldados estadounidenses y ahorcados en San Jacinto, donde actualmente existe una placa conmemorativa en su honor. El decreto para incluir al batallón de San Patricio en las inscripciones en letras de oro del Congreso de Jalisco fue publicado el 13 de marzo del 2001. Gracias por ver el video.